Hola, hola chicas, yo soy Sarai, muchas gracias por estar nuevamente en un videíto más. La verdad chicas es que es el día siguiente de que les grabé el Howl Unbotting. El Howl Unbotting, campaña número 12 de Belcorp. Y olvidé, chicas, mostrar esto, olvidé mostrar el maletín que nos estuvieron pidiendo. Pero antes de que se los muestre, déjenme decirles que hay algo muy importante que siento yo que tenemos de saber. Y que sin duda alguna la mayoría lo sabe conforme vamos en la empresa trabajando, ¿no? Conforme el tiempo va pasando, nuestros pedidos, pues nos vamos dando cuenta de ciertas cosas que sobre la marcha vamos aprendiendo, ¿no? Lo que les quiero comentar es que en cuestiones de los maletines, cuando vienen en oferta, chicas, no hay ninguna ganancia. Este maletín se llama el maletín Esperanza, voy a intentar dejar una imagen por aquí. Venía en un súper, súper descuento porque estos maletines cuestan alrededor de unos 700 pesos, 600 pesos. Pero venían en el catálogo en 600, no, perdón, venían en 400 pesos, chicas. Entonces, obviamente, yo tengo una cliente que siempre, siempre me está pidiendo mochilas, bolsos, maletines. Entonces, pues son sus gustos de ella en el catálogo de Tyson, siempre es lo que ella me pide. Entonces, bueno, chicas, una vez dicho esto, ella me estuvo pidiendo este maletín que venía en 400 pesos. Y a pesar de que ella siempre me pide, chicas, yo, pues digamos que estoy algo despistada. Por eso les digo que, pues eso como que lo vamos aprendiendo poco a poco. La ventaja es que yo estoy en grupos de WhatsApp en donde chicas exponen sus dudas, sus quejas, sus opiniones. Y entre todas, pues, van como que construyendo o resolviendo ciertas dudas. Había una compañera que decía que, no sé exactamente cuántos bolsos le habían pedido de este, chicas, de este, porque venían súper económicos. O sea, en 400 pesos realmente en marca de Tyson, en el catálogo es muy económico. Entonces, a ella, a esta chica le estaban solicitando, creo que 10 maletines o 15 maletines, no recuerdo muy bien. Y estaba muy contenta, obviamente, porque era un pedido súper grande. Sacamos cuentas, ¿no? Un pedido grande y, este, pues bueno, ¿qué pasó? Al final le llegó su pedido. Ella va más adelantada, le llegó el pedido y, pues, ¿qué pasó? Que no hubo ganancia. No hubo ganancia, chicas. Pero sí te cobran el envío, el transporte, casos administrativos. Sí te lo cobran, pero en esto no. Una otra chica que le ayudaba y le decía que sí, efectivamente es lamentable o causa cierta molestia, pero no hay ganancia en esto. Entonces, siento que sí es importante que lo sepamos, chicas, porque, este, pues para no llevarnos una mayor molestia o una mayor desilusión, es mejor saberlo y, pues, ya depende de nosotros cómo queremos manejar esto. Yo realmente no sé, quizás si me hubieran pedido, yo tuviera esa situación, quizás, y yo hubiera sabido que no hay ganancia, posiblemente le hubiera dicho a mis clientes que sobre el precio hay un aumento de un 30%, porque, pues, realmente este es el precio neto y, pues, yo tengo que pagar el transporte y, pues, obviamente tengo que tener una ganancia, ¿no? No, nadie vende nada más con gusto, sino siempre queremos tener un... Y, pues, bueno, chicas, así pasó con esta compañera, lamentablemente no tuvo ganancias y, pues, así fue lo que le tocó a ella. Entonces, pues, chicas, yo ya estaba prevenida, ¿no? Yo dije, ah, ese maletín fue, pues, a mí también me lo pidieron y, pues, no voy a tener ganancia de esto. Pude haber dicho a mi cliente que, pues, lo que les comento, que le iba a aumentar un 30% y así, pero, pues, no lo creí o no lo quise hacer, más bien, no lo quise hacer, porque esta cliente siempre me compra, chicas, siempre me está comprando 600 pesos, 500 pesos, 600 pesos, de ahí no baja y es puntual. Esos pedidos me han ayudado bastante, chicas, a hacer constante, a obtener mis premios de constancia. Y, pues, aunque no tengo una ganancia, este, grande o, en este caso no iba a tener o no tuve, no estoy teniendo ninguna ganancia, pero, pues, me ayudó, chicas, en cierta forma, a obtener un porcentaje. Yo llegué al 35% en este pedido de campaña 12, llegué al 35% y, pues, digamos que todos, todos, todos los pedidos, por muy pequeños que sean, me ayudaron a llegar a ese porcentaje y, pues, yo decidí, este, a mi cliente respetarle el precio del catálogo y, de hecho, ella ni siquiera se va a enterar que no gané nada. Yo se lo entrego con mucho cariño porque, pues, no sé, así decidí hacerlo yo. Y, pues, bueno, chicas, este, ahora sí ya como que haber explicado esto, pues, para que ustedes lo sepan, igual, una prima, chicas, que yo ingresé hace como medio año o menos, le estuvieron pidiendo, chicas, este, dos maletines de estos y, pues, se empezó a caer esto. Bueno, chicas, este, pues, ella le pidieron dos de estos y, pues, obviamente eso le ayudó. Yo lo veo de cierta forma positiva, le ayudó a que ella pueda recibir sus premios de constancia. Ella, no sé qué estuvo pidiendo, si su parrilla o el pack de perfumes, pero siento que eso le ayudó a ella a ganar sus perfumes, a tenerlos, a después venderlos. Pero, pues, sí es triste, ¿no?, porque, pues, no tuvo ganancia. Ella me decía que, pues, hasta tuvo pérdida porque ella va a tener que pagar el transporte. Porque, pues, prácticamente con los dos maletines son 800 pesos y, pues, su pedido donde pudo haber tenido cierta ganancia solamente fue de 400 pesos, tuvo un agotado. Entonces, pues, digamos que no le fue bien y ella, pues, no sabía nada. Así se cae como que en frío o no sé cómo decirlo. Y, pues, a mí no tanto porque yo ya sabía de esto. Si yo hubiera sabido que ella tenía ese pedido de maletines, yo, sin dudar alguna, se lo hubiera comentado, pero, pues, no nos comunicamos, no llegamos a decirnos qué es lo que nos pidieron. Y, pues, bueno, así fue como sucedió en esta campaña. Entonces, chicas, ya ahora sí se los voy a mostrar. Sentí que era necesario explicarlo porque, así como yo no lo sabía, así como esta chica no lo sabía, así como mi prima no lo sabía, así hay gente que, consultoras nuevas o no tan nuevas que no lo saben. Entonces, pues, sentí necesario explicarlo. Ahora sí les voy a mostrar el maletín, que es el maletín Esperanza. Es en un color, este... Ahorita se los voy a mostrar para que lo veamos juntas porque realmente yo tampoco lo he abierto. Bueno, chicas, ahora sí vamos a estarlo destapando. Viene con esta bolsita que igual es la original. Viene con este papel protegido y, pues, el color, chicas, es hermoso. ¿Qué les puedo decir? Está muy, muy bonito. Es como entre un... Como que es un aquamarina, pero es más como que opaco, como que más oscuro. Y este tiene estas asas. Les digo que es un maletín. El material realmente ahorita no se me viene a la mente. Es como tipo de nylon. Pero voy a investigar la información que viene en el catálogo. Es grande. O sea, es un maletín, chicas, realmente sí. Para ir al jean, para ir de viaje, tiene aquí en la parte de atrás, tiene este cierre. Que sí es grande, la bolsa, llega hasta lo último, chicas, hasta aquí. Abarca toda esta parte, esta bolsita, este cierre, este compartimento de la parte de atrás. Por dentro, igual, es muy amplio. Muy amplio, chicas. Aquí tiene el nombre de Saison. En este material como tipo silicón. Aquí tiene igual en los lados. Bueno, en un lado, chicas, del lado derecho. Tiene este compartimento, este cierre. Del otro lado no tiene nada. Pero miren, dice este, tiene este grabado. Que dice Saison. Y disculpen si no salgo, porque la verdad que estoy en un modo chachaciento. Por eso no salgo, por eso no les doy la cara. Y pues bueno, ah, bueno, chicas, aquí está el compartimento del lado derecho. Que también es muy, muy amplio. Abarca todo, todo esta parte. Toda esta parte es de la bolsa. Así que está muy, muy bonito. Está muy bien, la verdad. Me gustaría adquirir uno de estos. La verdad es que sí. Porque está muy cute. Está muy bonito. Se me hace muy, pues muy cute, chicas. Muy cute. Muy fancy. No sé cómo decirlo. Muy bonito. Se ve la calidad. Se ve, pues la marca de Saison y todo. Se ve muy bonito, chicas. Entonces, este es el maletín Esperanza. Venía en otro color también. Y mi cliente fue, le gustó este colorcito. Así que pues, el cierre viene como en un color, como tipo, un color tipo palo de rojo. Así le llamo yo a este color. Un poquito quizás más oscuro. Pero más o menos llegándole así, como un color amoratado. No sé cómo explicarlo. Pero está muy bonito. Y pues bueno, eso sería todo por este videíto. Espero que te haya gustado. Que sobre todo, que te haya servido la información. Yo soy Sarai. Muchas gracias por estar aquí. Y pues nos estamos viendo en un próximo video. No olvides regalarme un super, super like. Suscribirte, comentar. Y activar la campanita de notificaciones. Para que YouTube te avise cada vez que yo suba un videíto nuevo. Este es el maletín Esperanza. Y pues nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós. Adiós.